Vamos con otro asunto, ya que el sistema penitenciario desmiente señalamiento de los abogados de Rafael Guardia, Gustavo Pérez y Alejandro Garús sobre la supuesta huelga de hambre que mantienen los tres detenidos en el penal. Linda Abrano tiene precisamente detalles a esta hora, Linda. ¿De qué se trata? La Dirección General del Sistema Penitenciario a tempranas horas de este viernes emitió un comunicado en donde confirmó que Rafael Guardia, Jaén, Alejandro Garús y Gustavo Pérez desde el día de ayer se encuentran en huelga de hambre. Este documento emitido por el sistema penitenciario aclaró que los tres detenidos se encuentran en celdas aisladas en la cárcel La Gran Joya por órdenes del Ministerio Público para resguardar la seguridad de estos tres privados de libertad. También se negó los señalamientos hechos por Víctor Orobio, abogado de Rafael Guardia, quien señaló que a sus representados se le están violando algunos derechos humanos y parte de la ley 55 del sistema penitenciario donde se señala que deben de tener acceso al tiempo adecuado para estar con sus abogados, sus familiares y acceso al patio de este centro penitenciario. Esto se niega y se aclara que la cárcel La Gran Joya cuenta con todas las medidas de seguridad y se respetan los derechos humanos de todos los privados de libertad. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, en estos momentos se encuentran reunidas las autoridades de esta institución para analizar estas denuncias que hacen Alejandro Garús, Gustavo Pérez y Rafael Guardia que posteriormente la Defensoría del Pueblo emitirá un informe sobre estas denuncias. Este ha sido mi informe Linda Brand, Next Noticias. La Defensoría del Pueblo